¡Combia Colombiana! ¿Cómo creer en ti, mujer, si tú solo has jugado con mi corazón? Vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda la traición Piensas en volver, ya es tarde para qué Si ya no puede amar a quien no corresponde A quien traiciona y te golpea, dándolo en el corazón ¡Combia! ¡Combia, mamita! ¡Rico! Ya no te quiero, mujer, ya no te quiero Tú no cuidaste ni siquiera valoraste la confianza que yo te di Me traicionaste, mujer, me traicionaste Vete a atraparte y a secar falsas lágrimas que no son por mí Y ahora, el tambor de la alegría ¡Combia Colombiana! ¡Ey! ¡Galencia de cumbia, mamita! ¿Cómo creer en ti, mujer, si tú solo has jugado con mi corazón? Vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda la traición Piensas en volver, ya es tarde para qué Si ya no puede amar a quien no corresponde A quien traiciona y te golpea, tan duro en el corazón Ya no te quiero, mujer, ya no te quiero Tú no cuidaste ni siquiera valoraste la confianza que yo te di Me traicionaste, mujer, me traicionaste Vete a atraparte y a secar falsas lágrimas que no son por mí Vete a atraparte y a secar falsas lágrimas que no son por mí Vete a atraparte y a secar falsas lágrimas que no son por mí